¿Qué pasa con la policía? Cortando la cuadra a mitad de cuadra y vallando todo con policía y totalmente abandonados porque vinieron a sacarnos, teníamos que irnos nada más, no estaba ni el municipio, no había nadie que nos pudiera representar, totalmente abandonados, como que nosotros estábamos usurpando una propiedad cuando nosotros estamos acá hace 16 años con la familia Argel y con Oliva. Y hace 16 años que estamos acá nosotros porque esto era una islita, por eso la llamada famosa islita de este barrio. Y bueno, ellos no sé cómo demostraron que este lugar era de ellos, que vinieron a ser efectivo el desalojo, ¿no? Y sin decirnos a dónde nos teníamos que ir, dejándonos totalmente en la calle. No se hizo efectivo el desalojo porque nos tuvimos que poner, me tuve que poner en una situación que me da vergüenza hasta decirlo, pero lo tengo que decir, me tuve que rociarme hasta con un bidón y atrincherarme en mi casa para que ellos pudieran retirarse de acá de la propiedad, ¿no? Porque ya estaban queriendo, como había una niña ahí en la casa del vecino, no se atrevieron a agarrarnos de mala manera, como hace la policía en esos casos. Y de ahí quedamos a la deriva, no tenemos ni respuesta ni del municipio, no tenemos respuesta de nadie, ni la justicia, ni de Romano. No han venido ni a negociar con nosotros, porque este terreno, el que un poquito sabe, vale más allá de 250 mil dólares, porque es una realidad. Entonces, esa es la única pelea que hay acá, pero somos nosotros gente que trabaja, lo que estamos ligando este tema, que realmente no sabemos cómo responderlo, ¿no? Cómo enfrentarlo. ¿Y por qué después de estar viviendo casi 16 años, viene esta orden de desalojo? Esta orden de desalojo, Romano, según la justicia, empezó hace 16 años también, a querer demostrar. Cuando nosotros vinimos e hicimos posesión del terreno, que era fiscal, que era parte del regimiento, y después se cerró acá, y se rellenó, y se hizo todo un terreno descampado, nosotros vinimos y lo ocupamos, por el tema de vivienda, como lo vivimos todos. Entonces, cuando vino Romano, ya había sacado a 5 o 6 familias de acá. Y cuando vino con la policía, nosotros pedimos que nos mostrar su título de propiedad, y el título de propiedad marcaba hasta donde está el alambrado, que ahí tiene dos casas de alquiler, Romano. Y entonces, era eso nada más. Y la policía de hace 16 años que nos dijo, nunca mostró título de propiedad, así que muchachos, quédense si se quieren quedar. Vinieron como si hubiera sido la dictadura, solamente que faltó que vinieran a la punta de pistola, porque fue un tipo de dictadura, nada más. Estamos totalmente desprotegidos. Fue una secuencia muy fea la que vimos hoy a la mañana. Muy, muy, muy fea, que la verdad que no sabemos cómo va a reaccionar esta noche. No vamos a dormir tranquilos. Y no sabía nadie. Gracias a ustedes que se acercaron, un par más de colegas, para poder hacerlo público, que nos apoyen, por favor. Que nos vengan a dar una respuesta, una solución a este tema de desalojo que dicen que es inminente, que ya está concreto. Hoy la decisión era directamente desalojarlo, si no tomabas esas medidas, sin previo aviso. Era desalojarnos. Ya se nos estaban metiendo de a poquito, así, adentro de la casa. Y el último manotazo de ahogado fue agarrar el bidón de nafta que tengo ahí, que era para la motosierra. Y cuando vieron que yo me rocié, primero lo tomaron como que iba, se rieron. El comisario, el que estaba, se empezó a reír. Cuando se empezó a reír, mucho más bronca me dio a mí, como una situación de que yo creo que hasta los mismos policías me veían a mí diciéndome, ¿sabés qué? Yo estoy viviendo la misma situación que vos, porque estoy alquilando y no me alcanza la plata y a vos te quieren sacar como un perro para afuera? Que creo que ni un perro lo sacan, porque viene guarda ambiental y se lo llevan a una jaula, ¿no? Nosotros no, nos iban a llevar a una jaula, pero encima nos querían como castigar. Entonces, cuando vieron el último manotazo que yo di, ahí dieron cuenta que estaban haciendo. Es más, creo que hasta el mismo policía no quiso hacer un allanamiento, va el desalojo, porque sabía que estaba haciendo las cosas ilegalmente. Más allá de este pedido a los medios para que los apoyen, ¿qué otra medida van a tomar? ¿Tienen algún abogado? No, no tenemos nada, porque cuando nosotros nos tomó el caso, vino el municipio. De principio, cuando hubo la primera orden de desalojo que ahí se hizo, vino el municipio, pero nos acompañó hasta cierto lugar, nos presentó un abogado, que creo que era también mandado por el municipio. Dice, vayan a ver a este abogado. A los seis meses, el abogado nos dice, nosotros el caso ya se lo entregamos al municipio, porque yo ya no trabajo más. Estoy trabajando para el Poder Judicial acá en Junín. El abogado, y le entregó el caso al municipio. Cuando yo pedí entrevista para Carlos Güell, que tiene que ver con todo este tema, cuando él anduvo metido, siempre estaba de licencia, o no estaba, o hoy no vino, o está de licencia, pidió licencia. Sinceramente, hace dos o tres meses que lo estoy tratando de ubicar, y hoy me aparezco, y hoy lo llamo, y no atendía, y atendió después de dos horas, y dijo que él sabía, pero no se quiso hacer cargo, porque si él venía, es que era como que avalaba, y él no está de acuerdo en este desalojo. No sé quién está diciendo la verdad, pero sinceramente, si es una pelea política, yo quiero preguntarle a la señora Brunilda Rebolledo también, que va a ser la próxima intendenta, qué solución tiene para nosotros.